Hola de nuevo amigos, bienvenidos a Alanyi. Hace algún tiempo lanzamos un video sobre un review y configuración inicial de la Apollo Twin y tuvimos una pregunta recurrente que en su momento estuvimos contestando con mucho gusto por ello decidimos hacer este video. Este video tratará en específico de tres puntos. El primero, un review de la consola digital. El segundo, un review de los plugins. Y el tercero, el flujo de trabajo o el workflow, como le llaman. Y quiero resaltar dos puntos muy importantes. Universal Audio es la única que tiene la tecnología Unison, que quiere decir que podemos modelar, que podemos personalizar el preamplificador que deseamos utilizar para esta interfaz. Y número dos, el segundo punto importante es la tecnología UAD2, que nos permite colocar plugins o insertos, como le llaman también, y grabarlos en tiempo real o escucharlos en tiempo real sin latencia o con la latencia mínima que se puede. ¿Por qué hemos decidido utilizar esta interfaz? Por estas características. Y aunque salga otra, no nos cambiaremos, porque prácticamente nos hemos casado con esta interfaz. Sin más, vamos a la computadora. Lo primero con lo que nos podemos encontrar es con este panel en el que nos da la información de esta interfaz. Nos muestra los plugins que tenemos disponibles. Solo hay ciertos plugins que están disponibles que vienen por defecto con esta interfaz. Y todos los demás aparecen como Start Demo. Una recomendación es que no le demos iniciar demo a todos los plugins que están por acá, porque no nos dará tiempo de revisarlos. Universal Audio en este caso ha sido inteligente y estratega al colocar directamente, cuando instalamos su software, colocar todos los plugins. Más, no están disponibles todos. Únicamente está disponible Ampeg, Marshall Plexi, Stay Chorus, Distorsión, Route Distorsion, Universal Audio, Amplificador de Tubo y Ecualizador, Teletronix, un clásico de los estudios, Universal Audio Legacy, un limitador, otro limitador, SE, que este consume menos los recursos de la interfaz, Pultec, este no puede faltar, tenemos esta River, nuevamente Pultec, y Precision Mixed Rack Collection. Cabe resaltar que todos estos plugins no consumen datos de tu computadora, sino que son absorbidos y son gestionados directamente en la Apollo. Esta es la característica que había mencionado anteriormente, la característica UAD2, que quiere decir que todos estos plugins pueden ser controlados, grabados y monitorizados en tiempo real, pero no consumen recursos de tu computadora. Configuración, ayuda, y aquí estamos con esto. Vamos a disminuir, ahora vamos acá con consola. Lo primero que tenemos por acá es su menú, Overview, donde nos muestra los canales en este análogo 1, análogo 2, SPDIF, porque podemos aumentar a 8 entradas digitales. Tenemos por acá también auxiliar 1, auxiliar 2, TalkBook, porque esta interfaz nos permite, a través del micrófono que trae integrado, hablar y comunicarnos directamente con quien está grabando. Y tenemos acá la salida general de monitores o, en este caso, de audífonos. Podemos también simplemente ver las entradas, simplemente ver los insertos o ver los envíos. Pero, a mi preferencia, lo dejo en Overview. Entonces, Canal 1, Canal 2, el Canal 1 lo tenemos con un micrófono. Acá estoy moviendo directamente desde el knob de la interfaz. Tiene, vamos a activarle, 48 voltios, porque es un micrófono de condensador y tiene un corte de bajos para evitar pasos, sonido externo y sonidos que puedan filtrarse. Asimismo, tenemos acá la entrada 2 que la tenemos como una entrada de línea para grabar un instrumento. Muy bien. A manera general, esto es el, cómo se nos presenta la consola. Por acá abajo también se nos presenta cuántos de los recursos están siendo consumidos de la interfaz, cuál es el rango de grabación y cuál es el tempo. Entonces, básicamente esto es lo de la consola. Una cosa que se me estaba pasando por alto pero que es importantísima es la siguiente. Acá dice UAD MON. O sea que cualquier inserto, cualquier modificación que le hagamos acá a nosotros, únicamente la vamos a escuchar. Pero cuando nosotros pasamos acá a UAD REC ya serán grabados. Acá pasa a tornarse esta pequeña lucecita de color rojo y no así cuando estén monitorizados. Entonces, ¿cuál es la ventaja y cómo trabajamos nosotros acá? Cuando nosotros le damos en UAD REC automáticamente nosotros acá podemos gestionar todos los plugins y luego irnos a nuestros dados de preferencia. En este caso nosotros tenemos LOIC PRO y seleccionar AUDIO 1. Vamos a insertar un nuevo canal. Ahí está, AUDIO 2. Acá debemos asegurarnos que la entrada sea entrada 1 y esta la vamos a mutear. Entonces acá como está en entrada 1 y acá en la consola está en modo grabación cuando nosotros grabemos acá automáticamente me va a grabar los plugins que yo inserte por acá. También nosotros podemos en postproducción colocar esos plugins y están por acá. Ya había mencionado aunque no todos están disponibles solo están disponibles algunos que vienen por defecto los demás pues tendríamos que utilizarlos en modo demo o bien comprarlos. Pero la ventaja es que nosotros podemos acá y ahora pasamos a la segunda parte de este video. ¿Cuáles son los insertos? ¿Cuáles son los plugins que podemos manejar? Muy bien. Entonces tenemos por acá. Veamos alguno que esté incluido vamos a buscar acá si yo quiero utilizar este me dice que inicie demo y si inicio demo pues tendré nada más un tiempo para utilizarlo pero vamos a buscar uno que sí esté disponible. Electronics tampoco este entonces acá yo puedo colocarle un preamplificador a la antigua escuela tiene su peak reduction de este lado y el gain de este lado ¿sí? así mismo puedo colocar otro nuevamente vamos a ver raw distortion ahí está entonces tenemos acá raw distortion y un preamplificador yo puedo colocar acá todos los que me permita la interfaz por favor observemos en esta parte de abajo me dice que ya tengo consumido 32 y 35% de los recursos podemos integrar acá nuevamente hacer Pultec Pultec Pro Legacy este ahí está integramos también un ecualizador y acá ya aumentó a 40% y así me permite insertar ciertos plugins en un canal y en otro canal pero estos plugins no están consumiendo recursos de mi computadora entonces en este caso yo puedo tener una computadora que no tenga mucha memoria ram que no tenga un procesador muy potente pero con una interfaz como esta yo puedo tener la capacidad de gestionar plugins tan pesados plugins tan potentes y tan profesionales como estos y dicho sea de paso estos plugins nos dan la entrada a los estudios profesionales a los grandes estudios de grabación porque estas mismas emulaciones se encuentran en físico en los estudios entonces cuando nosotros tengamos la oportunidad de llegar a un estudio como estos podremos estar ya familiarizados con el entorno de la grabación análoga aunque nosotros acá lo estamos haciendo de manera digital pero Universal Audio ha logrado con estas simulaciones una precisión tal que si te colocaran un audio hecho de manera análoga versus un audio hecho de manera digital utilizando plugins de Universal Audio sería muy difícil encontrar diferencia entre ellos ahora ya tenemos acá los plugins pero hagamos de cuentas que yo no quisiera utilizar el preamplificador que viene por defecto sino que yo quiero utilizar otro entonces me voy acá a unison es la otra característica que tiene y yo puedo acá utilizar otro preamplificador entonces acá cuando yo seleccioné el otro amplificador este knob se tornó de color amarillo casi llegando a naranja y automáticamente en la interfaz también la pedida central se tornó y acá estoy controlando el nivel de esa manera entonces yo puedo ahora dirigirme acá como este es el canal 1 dirigirme al dado de preferencia acá está el canal 1 y lo que yo grabe va a estar afectado por estos plugins y este preamplificador y mucho cuidado tener acá UAD Rec si yo quisiera simplemente hacer una prueba ver cómo va escuchar cómo va quedando lo que estoy grabando pues simplemente me voy acá a UADEMON y esto lo escucharé directamente más no quedará grabado ahora pasamos al tercer punto ¿cuál sería el flujo de trabajo entonces? el flujo de trabajo sería el siguiente encender la interfaz abrir consola abrir UAD Emitir Control Panel verificar que en el canal que yo tenga sea de micrófono o de una línea si es de condensador asignarle sus 48 voltios un corte de graves lo segundo es estar seguro de que yo tenga acá como monitorizado o como modo grabación en este caso lo colocamos como modo grabación colocamos los insertos o los plugins lo tercero es si yo quiero modificar lo siguiente es si yo quiero modificar el preamplificador lo hago acá me voy al DAO de preferencia creo un canal de audio verifico que esté en la entrada número 1 porque es la entrada la que yo tengo en la consola y ya puedo comenzar a grabar y acá todo lo que se esté grabando como es un micrófono está afectado por estos plugins obviamente estos plugins no se le asignarían a un micrófono solo el preamplificador y el ecualizador ROW Distortion solo que estemos probando cosas nuevas cosas muy extravagantes aunque si se podría entonces ese es el flujo de trabajo un último punto importante vamos a consola en consola acá tenemos auxiliares yo puedo colocar acá en los auxiliares también los insertos los mismos insertos que tengo por acá vamos a colocar un river este entonces yo ya lo tengo por acá river y auxiliar 1 este river está colocado en el auxiliar 1 entonces como no está acá en el inserto del canal yo puedo darle acá cuanto necesite si y este plugin no será grabado sino solo monitorizado eso pasa cuando nosotros asignamos insertos o plugins en los canales auxiliares entonces yo simplemente quiero probar quiero escuchar como va quedando coloco estos insertos en los canales auxiliares y escucharé la grabación afectada por este plugin más no será grabado aunque yo tenga acá en esta parte el modo grabación muy bien esto es lo básico de la consola de los plugins y del flujo de trabajo de Universal Audio esperamos que todo lo que hayamos hablado y visto en este video te sea de utilidad si tienes alguna duda escríbenos deja un comentario y con mucho gusto estaremos respondiendo en el próximo video estaremos viendo una grabación en vivo para que ustedes puedan ver cuál es la manera en la que nosotros realizamos el proceso de grabación seguiremos en contacto y hasta pronto nos vemos en el próximo video llegamos al final de este video los esperamos en el próximo video quédense al pendiente saludos llegamos al final de este capítulo y nos vemos en el próximo video hasta pronto juro noticia nos vemos en el próximo video adiós